El Procajica es un proyecto en donde parte de sus resultados es dejar a los países bienes públicos, en generar para los productores las metodologías y los instrumentos necesarios para llegar a modelos de finca que sean sostenibles. Para nosotros es muy significativo estar reunidos, compartiendo experiencia y llevarnos ya consensuado el modelo que vamos a estar ejecutando de fincas. El Programa Centroamericano de Gestión Integral de la Arroya del Café, dentro de sus principales propósitos, promueve la implementación de modelos productivos sostenibles de café, resilientes al cambio y variabilidad climática. Para avanzar en este propósito, el Procajica, basado en las experiencias desarrolladas por los países participantes, consolidará e implementará una herramienta de plan de finca específica para el cultivo de café. Por esta razón, la Unión Europea, el IICA y las instituciones nacionales, socias del Procajica, acordaron la realización del taller regional, acuerdos técnicos y metodológicos para el diseño de planes de finca de modelos productivos sostenibles de café. Partimos de analizar las experiencias de las diferentes instituciones nacionales responsables del sector café que han venido desarrollando en el transcurso de los años. Y en ese análisis se han ido identificando piezas claves para poder ir estructurando esta nueva herramienta ajustada más hacia el rubro café. El Procajica implementa acciones nacionales con un enfoque integral en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, trabajando conjuntamente con las instituciones nacionales responsables del sector café en investigación y transferencia con más de 90 organizaciones de productoras y productores de café para beneficiar a más de 5.000 familias en la región. La herramienta de plan de finca se implementará con familias productoras de café en estos países. Podemos decir que es una herramienta de planificación, de gerencia, que facilita la priorización de actividades, priorización de acciones, las actividades que van a realizar en el corto, en el mediano y largo plazo. Si Procajica trabaja una herramienta para lo que son planes de finca con las familias que pretende trabajar, probablemente va a identificar cuáles son las necesidades, cuáles son las limitaciones, cuáles pueden ser las oportunidades para hacer una mejor inversión. Nosotros estamos desarrollando la metodología para implementar los planes de trabajo que nosotros mismos vamos a elaborar en conjunto con las familias productoras de café en cada uno de nuestros países. Entonces se están elaborando los pasos a seguir para implementar el plan de trabajo que construiremos en conjunto. El objetivo final es poder lograr tener al final una herramienta consensuada, homologada entre todo el grupo, de planificación de finca que pueda servir para acompañar a las familias productoras de café en la elaboración de sus planes de finca. Vamos a hacer un recorrido por la unidad de producción. Le vamos a plantear las situaciones que se encuentra actualmente y cómo la quiere ver él a futuro. Lo que hicimos fue preparar los formatos de ese plan de finca que queremos probar con la familia. En campo lo que queremos es ahora validar la herramienta. Viendo la situación real que vivimos en la parte teórica, por decirlo de alguna manera, pero ahora lo estamos viendo en el terreno, la vivencia del productor, cómo hace el manejo del cafetal. Nosotros queremos aportar un poco a la idea de construir un plan de finca que va a ser establecido para nuestra finca también aquí y de mucho provecho para ver el futuro de la pequeña parcela. Además de compartir un poquito de mi experiencia con técnicos en temas de café, como son ellos especialistas en temas de café, pues es importante que se tome en cuenta la experiencia del campesino. Uno de los productos importantes de este taller es ya homologar ese concepto para que sea de implementación regional, en los seis países o por lo menos en los siete países donde tenemos intervenciones nacionales. Un plan de finca, dándole un manejo bueno, puede dar mejor cosecha, mejores producciones y mejores ingresos en todo.